Así es, y precisamente para darnos los últimos detalles de lo sucedido en Bogotá, Colombia, agradecemos mucho que nos tome la llamada Andrés Peña de Cabal, él es periodista en ese país. Muy buenas tardes, Andrés, muchísimas gracias por este enlace para Iberoamérica al Día. Pues, ¿cuáles son las últimas noticias, los últimos avances que se tiene en la investigación sobre este acontecimiento? Bueno, muy buenas tardes, los saludamos desde aquí de Bogotá, Colombia, y bueno, lamentando completamente lo que sucedió esta mañana alrededor de las nueve y media. Y pues, por el momento, la verdad, no hay mucho cambio en cuanto a las noticias que tenemos sobre el atentado. Lo último es la confirmación de las nueve personas que han fallecido, incluyendo la persona que perpetuó el ataque. Tenemos en el momento 28 personas en el hospital de la policía, las cuales pues obviamente se encuentran bajo observación constante. Y un total de 54 heridos, que es el saldo que deja en este momento el ataque terrorista acá en la ciudad de Bogotá. Me da mucho gusto saludarte, Andrés Peña de Cabal. ¿Se tiene algún tipo de información sobre José Aldemar Rojas Rodríguez? ¿Si forma parte de alguna guerrilla, algún grupo político radical, o si por el momento no hay ningún tipo de vínculo con este tipo de agrupamientos, agrupaciones, y actúo de manera solitaria? Bueno, en el momento hay muchas especulaciones al respecto sobre el tema. No hay como tal un indicio de que sea directamente de algún grupo guerrillero o algún grupo subversivo. Pero todo indica que la forma de actuar que tuvo, pues más aún siendo, podríamos decir, así un suicidio, que en Colombia esto no se presentaba, pues nunca es la primera vez que sucede, en especial en la ciudad de Bogotá. Pues eso se atribuye posiblemente que sea de alguna guerrilla o algún grupo armado ilegal. Y pues en el momento estamos esperando, la verdad, que lo confirme la Fiscalía, que pues tenemos la esperanza de que, como lo dijo el Fiscal General, tengamos noticias próximamente, pero pues hasta el momento es una especie de especulaciones y pues esperar más tarde, ojalá en unas horas, alguna noticia nueva al respecto. Andrés, ¿cuál es el sentimiento de la población de la capital de Colombia? Sabemos que, pues hace poco tiempo lograron firmar el Acuerdo de Paz con las FARC y pues se ha vivido en este periodo una celebración, una actitud diferente. ¿Qué trae a las mentes de los colombianos este atentado y cuál es el sentir que se está registrando? Bueno, pues nosotros en Bogotá no teníamos un ataque terrorista desde el 2017. Ya íbamos a cumplir precisamente dos años desde el último. Y pues creo que la verdad se siente un ambiente como de miedo y más de miedo de tristeza, pues por el hecho como tal que tuvo el atentado. Pues como ustedes saben, fue en la Escuela General de Cadetes, donde pues aquí es una escuela, como lo dice, un sitio de entrenamiento en el cual pues los jóvenes van acá. Entonces es la verdad muy duro saber que atacan este tipo de entidades que pues la verdad no tienen como forma de defenderse, ni es un sitio militar, ni es un batallón. Entonces pues el miedo pues se siente como el recuerdo de lo que se vivió hace muchísimos años en las épocas de la guerra de Pablo Escobar, de los grandes narcos de Colombia. Entonces se siente como esa tristeza y ese vacío y esa incertidumbre que pues la gente no quiere volver a vivir y en especial pues en Bogotá, que pues digámoslo de cierta forma no hemos tenido tanto esa presencia de la guerra. Entonces pues no se siente ese miedo, pero también se siente esa colaboración hacia el proceso que se acabó de vivir. La gente ha apoyado mucho y se han hecho como las cosas de una buena manera, pero pues el recuerdo de lo que pasó persiste y pues esperemos que sea solo lo que sucedió hoy, y que lastimosamente fue esto, y que no pase más de lo que acabó de suceder. Última pregunta Andrés, el grupo, bueno ya ahora integrado como un partido político, un grupo político de las FARC, ¿ha expresado algo acerca de este atentado? ¿Han dicho algo al respecto? Sí, claro, precisamente el grupo político de las FARC ya hizo su pronunciamiento, obviamente ellos están en contra en este momento de este tipo de atentados, de actividades que esto no se puede seguir presentando. como lo decía anteriormente, pues muchas especulaciones al respecto, pero ellos están en contra completamente y se está pidiendo como una unidad general de todos los partidos políticos para pues entre todos llegar a una solución pronta ante este pues lamentable hecho. Muy bien, pues Andrés Peña de Cabal, estaremos muy pendientes, como bien lo dices, para cuando se dé a conocer más información sobre todo de la identidad y afiliación a algún grupo activista, social o guerrillero del autor material de este atentado. Te agradecemos mucho y te enviamos un fuerte abrazo hasta Colombia. Gracias.